Con el 2, 6, Silvia Domínguez. Con el 9, General Mirovanovic. Con el 10, Carmen Miaova. Con el 14, Erika Tessosa. Con el 15, Laura Gil. Con el 18, Aguasal Amore. Con el 19, Laura Edo. Con el 9, 20, Havana D'Or. Con el 22, Krissi Ivo. Con el 44, Gabriela Margirian. Cuerpo técnico, entrenador, Miguel Ángel Ortega. Ayudante, Juan César García. Preparador físico, Mavi Sánchez. Médico, Carlos Morales.